Con la llegada del calor es habitual que los conductores cambien conforme a las altas temperaturas. Se convierte en habitual el usar sandalias o un calzado más ligero en nuestro día a día. Conductas que pueden llegar a ser sancionadas con una multa según la Dirección General de Tráfico. La principal cuestión es si este tipo de hábitos puede afectar a nuestra conducción. Todo esto crea mucha confusión entre los conductores y conductoras, así que para entender mejor qué comportamientos están o no prohibidos por la ley, has de tener en cuenta los siguientes artículos del Reglamento General de Circulación. Artículo 18.1. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente en la conducción, así como cuidar la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados. Artículo 17.1. Establece que los conductores deberán estar en todo momento en conducciones de controlar sus vehículos. Artículo 3.1. Hace referencia a la forma de conducción, que debe hacerse con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño propio o ajeno y prohíbe terminantemente conducir de modo negligente o temerario. Si los agentes de tráfico interpretan que la conducción se puede ver afectada por el uso de un calzado concreto, como las chanclas, unos tacones o incluso por ir descalzo, puede ser sancionado con una multa de 80 euros. Por otro lado, el uso de camiseta es también prácticamente obligatorio, ya que puede interpretarse que el conductor carece de la correcta libertad de movimiento necesaria para conducir un vehículo si va en tirantes o con el torso descubierto.